Música Hey que tal chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video En mi canal, el día de hoy Vengo con Luis, Ronaldo y Valdemar Se preguntarán el motivo por el cual venimos nosotros Los tres, pues de noche y estoy bloggeando Sencillamente es porque una de las personas El gobierno Nos ha invitado a una reunión Donde vendremos casi todos los youtubers Que hay aquí, si No sabemos exactamente para que nos quede Pero pues aún así venimos ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? No te quedas, creo que sí Sí sé por qué, pero tenía un poquito de miedo Pero ya, está dando con el tiempo Bueno, la verdad es que nos han juntado Aproximadamente 6 o 7 personas para la reunión No sabemos para qué nos quieren La verdad, no sé De hecho, él me dijo que iban a venir otros dos Y luego yo me enteré que iban a venir otros dos Iba a demandar el médico que iba a venir alguien más A lo mejor hay madrasas en este video Posiblemente Por eso estoy bloggeando más que nada Porque como no sabemos de qué nos vayan a decir De qué nos vayan a hablar Por eso decidimos bloggear ahorita de noche Espero que son proyectos nuevos Ya como lo que dijiste A lo mejor es algo muy grande Si es que organizan que venga lo que es Batman Lo que venga nuestros tres Es porque algo es grande Entonces Sí, porque están juntando a toda la escuadra Somos, ¿qué? Como 7 los que ya nos reunieron Son como 7 Son como 7 Yo conozco a los más 4 Sí, bueno, vinimos nosotros 3 Falta Mappy Creo que también va a venir Rizablogs Y no sé quién más vaya a venir Pero pues Ah, Mario También va a venir Mario Vamos a venir varios Entonces pues yo creo que va a ser un proyecto en grande Y espero valgar la pena Porque pues no vamos a venir No, si todas las 9 Son las 7 7.25 Valdemar ahorita está pagando su estacionamiento Creo que Él está bloggeando algo de la pista de hielo O algo así Que se encuentra ahorita Aquí en la ciudad Entonces pues lo vamos a acompañar primero A que termine de grabar De bloggear Y luego ya nos vamos a ir después A la reunión Vamos a ver qué pasa Vamos a ver que A ver si nos secuestran A ver si Nos roban un riñón O algo por el estilo Vamos a ver qué pasa en esta noche Exulta que vamos a ir A ver si nos dejan entrar Para bloggear un poquito La idea se le ocurrió a Luis Entonces vamos a ver qué pasa A ver si nos dejan o no A ver Bien, ya estamos adentro Este ¿Valdes, está nervioso? Más o menos Vámonos 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 Espere no matarme No es tan difícil Pero de todos modos ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Algo que quieras decir? Es como andar en patines Pero Esto está demasiado resbaloso Estoy espando a Valemán No sé si me ganó Ya se le fue Pero de todos modos La neta sí está difícil Yo pensaba que estaba más fácil La última vez que vine Pues fue hace como Un año y medio Dos Y me acuerdo muy bien Que no me caí Pero tampoco hice mucho Miren, se están apoyando Dos cámaras Ya saben Vamos a ver un poquito La cámara de Fer Les digo que te pueden Suscribir a mi canal Ya saben Fernando Torres Próximamente Nuevos proyectos Así que ya saben No es tan difícil La verdad La mayoría de las personas También no saben muy bien Cómo hacerlo Y es más difícil Oh, aquí está Leo Un gran compañero mío Voy a acompañarlo Hey, ¿qué tal? Algo que tengo Es que ver La cámara, guapo Algo que quieras decirle A tus televidentes Ustedes no lo vieron Pero ya me andaba matando De que lado De hecho Un niño fue el que me salvó Estaba así chiquito Y le metí un zap Y luego me acomodé Me acabo de grabar Mi idiota Ahora sí ya por fin Y pues vamos a ver Qué pasa De hecho ya conocí A uno de los que nos debería De estar acompañando Y pues vamos a ver Qué pasa Individualistas Hasta cierto punto Me dicen que se apoyan Sí he visto que salen de pronto En sus videos Creo que fue el video De la Festival de música Ah, el de MF Sí A lo que voy es que creo que Es uno de los pocos Donde sí han estado Varios ahí juntos Pero no como que Lo habían planeado Lo que pasó ahí En fin chicos Ya hemos terminado la reunión De hecho ya estamos aquí Todos los youtubers Tú no, a ver Pero mira Viene Luis Viene Lucy Allá viene Valdemar De Nangopoli Y Mario Se vienen unos proyectos Muy grandes Muy importantes Para cada canal Fue un vlog cortito No sé qué más les vaya a poner Así que no voy a despedir el video Esto fue lo que hicimos ¿Algo que quieran agregar señoritas? ¿Algo que quieran agregar señoritas? ¿Algo que quieran agregar? A mí ni siquiera Bueno, ella no tiene canal ¿Lucy? Tengo pero No es un video Ah Algo que tengas que agregar No, adiós querida No, ¿por qué? Todavía no se despide el video Ah, digo No le he dicho Pero voy a grabar un video con ella Sí Ya lo habíamos grabado Pasa algo muy gracioso Con ese video Te llaman hambre Aparte Y ya al último No terminamos haciéndolo No Sufrimos mucho Porque su cámara Se estaba trabando Entonces fue como de que Ihhh A ver Durangopolis Algo que tengan que agregar No falta una camarita Ah Que Que Déjalo pienso Bueno, piénsalo ¿Algo que tengas que agregar Mario? Pues De qué Esta es la comunidad De YouTube Durango Próximamente verán algo más espectacular Aquí estamos todos Saluden a la banda Vamos a ver qué pasa En el siguiente clip Buen día Sí, es el día siguiente Por fin podemos juntar a toda la comunidad Que somos de YouTube Y eso es algo muy muy padre Les voy a dejar en la descripción El canal de todos los demás Para que puedan ir a verlos Hoy es viernes Para mí es viernes La verdad va a estar un poquillo intenso No, la verdad no Va a estar de hueva No voy a salir Hoy va a ser día de casa ¿Saben? Voy a alzar el cuarto Voy a ver Qué ropa tengo ahí atrás Para Donarla a los niños Pobres Porque con eso de que está haciendo Mucho frío Pues Qué mejor quedársela a las personas Que en verdad lo necesitan Y posiblemente Me vaya a poner a diseñar Alguna nueva intro O Voy a seguir con los guiones De algunos proyectos Cosas así Pues voy a seguir grabando Porque si no el vlog Quedaría muy corto Y la verdad es que tengo Muchísimas ganas de vloggear Vamos A darle con este día Wow Un relajo con todos los videos Porque Tengo ya muchísimos videos grabados Y no los he editado Entonces no los he subido Entonces Pues no los han visto Continuamos con el día Y Este es el resultado Mi tacita de café Mis barritas Mi huevito con catsup Y frijoles Obvio los frijoles son muy importantes Mi pan tostado Y mi gelatina La verdad es que Fue un desayuno ligero Ahorita estoy desayunando ligero No sé por qué De seguro ahorita me voy a volver a preparar algo Pero bueno En lo que yo almuerzo Ustedes Se van a poner a cargar Porque se están quedando sin batería Así que Vamos Bien pues Me iba a poner alzar el cuarto Pero Me acaba de hablar mi abuelo Entonces Pues me tengo que cambiar Porque voy a manejar ¿Saben? Como notarán Pues no No traigo Lo adecuado Así que Vamos a ver si puedo todavía Tengo mucho que no lo utilizo Listo Ya me he cambiado Unos jeans rotos de las rodillas Con unos tenis adidas negros La playera under Y la chamarra de toda la vida Que no sé qué marca sea Vamos a manejar Ya estoy aquí en la camioneta Y de hecho ya maneje bastante Como podrán notar hacia atrás Hay muchísimo tráfico Yo lamentablemente Me tengo que parar Parar aquí donde estoy No me voy a poder mover Porque mi abuela Se acaba de bajar Junto con el señor presidente Entonces de seguro Me van a mentar la madre A más no poder Pero yo no puedo hacer nada Porque Pues aquí se bajaron Entonces no No hay mucho por hacer Ahí vienen ya Así que bueno Vamos a ver qué pasa Son las 5 de la mañana Seguimos La gente No manches Ponlo hacia atrás Para que vean todo lo que hay atrás Soy yo obviamente Lo mejor abierto O sea Y son compras navideñas Y hay un puerco ahí No menos 5 ¿Qué? 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 Ahí voy De lado derecho Sí, aquí a la derecha Ah, la derecha Oh, un Santa Claus delgado Está difícil La crisis, amigos míos ¿Quiere que me estacione ahí? No, libras ¿Qué libro? Huevo que libro No, tú no te estás echó Bien en reverso Sí, libro Sí, libro Ah, sale doñita No, sí, libro Ah No, no, mi libro Y llega uno por detrás Y se estaciona Ojo Vamos a sacar adelante, eh Chame agua al bichito Dale, 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 dale 2000 años más tarde Ya no vas a acomodarte Que no libraban, me dice ¿Ya está acomodado o no? Sí, ya Vámonos, jefe Ahí estoy yo Soy yo Como habrán notado Sí logré estacionarme Sí, la mera verdura Gracias aquí a mi aguador Obviamente, gracias a mí Todo puede hacerse posible Son mejores lo que hago Algo que quieras decir Además de mi canal Aparte de hacer el spoiler A que ya vas a hacer tu canal Por fin, después de mucho tiempo Ah Que tengo una llave Con un emoji Qué hecho triste Como yo Como tú Solo en México Se ven esta clase de cosas Piñatas de cerveza Piñatas de cerveza De bucana De bucana De victoria Madre mía Denme todo Ánimo delincuencia Prohibido tomar fotografías De esta vecina Eh, ya vamos de regreso A la camioneta ¿Aquí era? No, aquí no era Es que ahorita vimos Vean esto Falcon 40 pesos Es porque es negro, ¿verdad? Si fuera el blanco Si fuera el cab De seguro hasta lo vendían más caro Pero no ¿Qué pasa? Aluc Ya ha pasado un buen rato Desde el último clip Y lo único que he hecho es estar Así Comiendo bombones Creo yo Que ya no voy a hacer nada Así que posiblemente voy a despedir el video Aquí En caso de que pase algo pues de seguro Ya vieron el clip Y esta es la despedida Como siempre si les gustó Dejen un pedazo de like y si no es así Compártanlo con sus enemigos Y que se jodan Aquí les dejaré el botón para que se suscriban Aquí el video anterior Y aquí una sugerencia mía o de YouTube Como no sé cuándo vayan a ver esto En caso de que sea después o en ese día Pues feliz navidad Y que les den muchos regalos El mejor regalo que me pudieron haber dado es Ser mis suscriptores Así que gracias Hasta pronto Gracias 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 Gracias